El domingo en la tarde, los fans de Justin Bieber quedaron en shock luego de que el artista canadiense anunciara que se había comprometido con Hailey Baldwin. Pero, ¿quién es ella? Como conoció al cantante, y porque es famosa, para quienes conocen el mundo del cine, es probable que su nombre les suene familiar, ya que Hailey es de hecho la hija de Stephen Baldwin, el actor que dio vida a personajes como McManus en Sospechosos Habituales 1995, y hermano de Alex Baldwin. Por su parte, su madre es de origen brasileño, y trabaja en el mundo del diseño. El modelo del modelaje en Nueva York. La influencia de su familia la ayudó a establecerse al principio, pero rápidamente demostró sus habilidades por su cuenta. Hailey ha desfilado en Estados Unidos, Reino Unido e incluso Italia, y ha participado en sesiones fotográficas para revistas como el, L'Oreal Professionnel, H. En redes sociales, es una de las modelos con mayor cantidad de seguidores, con más de 13 millones en Instagram. Arroba Test Style Cover Out This Weekend Shot by Arroba Rory Payne Stiled by Arroba Verita y Parker Dos Corazones Piruleta Aposts Ared by Hailey Baldwin, Arroba Hailey Baldwin, On May 25, 2018 At 8 y 37 de la mañana PDT su éxito la ha convertido en una de las maniquí mejor pagadas, estando en el top 50 del sitio web especializado Models.com Es a través del mundo del modelaje y sus amigas famosas que incluyen a la familia Kardashian que conoció a Bieber, con quien anteriormente tuvo una breve relación en 2016. Esta no duraría, debido en parte al acoso que sufrió por parte de las fans del cantante. Babi Face Monday y Aposts Ared by Hailey Baldwin, Arroba Hailey Baldwin, On May 12, 2018 At 6 y 30 de la tarde PDT entre 2016 y 2018, ambos tendrían relaciones sentimentales con otras personas, sin embargo, éstas no durarían mucho tiempo. No obstante, al parecer los sentimientos entre ambos no se habrían apagado durante estos años de separación, reconciliándose nuevamente hace un mes, y finalmente comprometiéndose este domingo. Lamentablemente para los fans, los enamorados no han anunciado todavía la fecha en la que celebrarán su matrimonio. Baldwin, At Hailey Baldwin, On May 12, 2018 At 2.06 PM Pacific Daylight Saving Time I filmed a fun little beauty vid with a Vogue magazine link in bio Check it out a post shared by Hailey Baldwin, At Hailey Baldwin, On April 24, 2018 At 11.06 AM Pacific Daylight Saving Time At Akedizda, Estenota Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.